Un compañero productor fruto-artícola que participa de nuestro mercado cooperativo siempre dice que cada edición del mercado es un fenómeno cultural y como organización sentimos que eso representa genuinamente el espíritu de lo que hacemos es el sentido de hacer comunidad porque es desde allí donde vivimos, pensamos y ponemos en marcha cada acción, cada proyecto sentimos la cultura como esa historia colectiva, como la suma de cada sentir, de cada pensar como un lugar de encuentro de lo singular y lo colectivo En la diaria nos proponemos tender redes, crear y recrear ámbitos de participación fomentar la producción solidaria, la circulación y el intercambio y para ello ponemos en marcha un trabajo colectivo subrayamos la palabra colectivo siempre porque es un concepto que claramente nos identifica y nos identifica porque nos sentimos parte del territorio nos sentimos protagonistas junto a las familias, junto a los trabajadores y las trabajadoras junto a las instituciones barriales y fundamentalmente junto a los pibes y las pibas de los barrios siempre trabajamos para hacer comunidad Asumimos el compromiso de integrar un proyecto comunitario que se nutra del amor y de la justicia que resguarde la dignidad y respete la dignidad y la condición humana cuando pensamos los proyectos los pensamos desde ese lugar desde donde la esperanza nos construya un sentido colectivo para todos para todas buscamos herramientas que pongan por delante la transformación de la sociedad en una más justa más solidaria conformar una voz colectiva exige compromiso y convicción y demanda esfuerzo me lo retribuye con enorme felicidad y es desde esa felicidad desde la cual identificamos nuestro sueño es el sueño básicamente de hacer un poquito mejor el lugar donde vivimos en la academia confirmar en la dignidad del otro su condición humana para sentir la injusticia ajena como propia esos son valores compartidos que nos guían para hacer esa historia colectivamente y es nuestro país y nuestra América Latina también la que nos convocan a seguir trabajando en ese proceso enorme e histórico de reconstrucción de derechos para la gran mayoría de los tenemos una frase que siempre cierra nuestras comunicaciones nuestras comunicaciones institucionales que dice somos un colectivo que transita la realidad de los barrios comuninenses y se transforma en su propio andar eso es básicamente hacer comunidad y cuando nos preguntamos eso nos preguntamos en grupo eso es una compañera reflexionante ser comunidad es lo que nos consuela en común las experiencias, las herramientas, el amparo y sobre todo la imaginación nos vemos en otra ocasión gracias